Y estamos por ahí un poquitito como es a nivel nacional, que aumentaron otra vez los casos de VIH conjunto de la mano con el aumento de los casos de sífilis a nivel mundial, que es lo que se estaba viendo desde hace dos o tres años atrás, que de a poquito iban aumentando, bueno acá también, hemos tenido 100 nuevos casos solamente en el primer semestre. Y ese aumento de los nuevos casos, ¿se sigue dándose por falta del uso del preservativo? Sí, justamente hace poquito sacó un comunicado, un boletín Nación, en el cual los 5.800 casos nuevos, digamos, que hay a nivel nacional, el 98% corresponden al no uso del preservativo en relaciones sexuales. ¡Qué fuerte! Y en el caso, digamos, de los otros motivos por los cuales las personas se contagian, se infectan, sería, de VIH, ¿cuáles serían? Y muy poco es por transmisión vertical. Nosotros en la provincia venimos trabajando fuerte en eso. Todavía hay problemas por ahí, por una cuestión de distancia, ¿no es cierto?, que hay algunas pacientes que no se controlan adecuadamente el embarazo, y eso cuesta, ¿no es cierto?, que lleguen, por lo menos con una serología, pero apenas llegan, si es posible que no lleguen, ¿no es cierto?, en expulsivo, se le pueden hacer los estudios y hacerles las profilaxis para que el niño nazca libre de enfermedad. Entonces nosotros tenemos una muy baja tasa de infecciones en niños nuevos, ¿no es cierto?, sí tenemos muchos niños expuestos de madres positivas que saben. La otra es de personas que no toman la medicación, digamos, son personas que no adhirieron al tratamiento por diferentes motivos, ¿no?, motivos sociales, culturales, religiosos. Hay una variedad importante de personas que no toman los medicamentos y son las que son todavía el nicho de transmisión, ¿no es cierto?, y esas relaciones seguras en las cuales después de los seis meses de novio me voy a vivir o algo y para qué ya me cuido, digamos. Entonces, yo siempre digo, para no herir susceptibilidades podemos suponer, digamos, que esas personas que deciden no cuidarse dentro de una pareja estable, digamos, desconocen su serología, ¿no es cierto?, entonces pudieron haber tenido otras parejas previas en las cuales tampoco han tenido algún cuidado, traen puesta la enfermedad, la desconocen, digamos, y ese es otro de los puntales nuestros de trabajo, ¿no?, el hecho de que las personas puedan acceder al testeo, digamos, y que puedan saber que tienen la enfermedad, porque, o sea, la enfermedad en sí, el HIV, no tiene síntomas hasta avanzado, ¿no es cierto?, o sea, pueden pasar cinco o seis años hasta que aparezca un síntoma que llame la atención, digamos, a un facultativo para que le pida, digamos, en sí dirigido. O si no, en los controles de salud, que eso se trabaja mucho también con los colegas, para que en todos los controles de salud y cualquier especialidad, si sea un oftalmólogo, sea un traumatólogo, pueda pedir la serología, ¿no?, para que poder saber antes de que aparezcan los síntomas. Claro, justo a eso mi siguiente pregunta, ¿en qué fase del estadio, digamos, de todo el proceso, o casualmente emisiones se descubren, por así, pero la mayoría, ¿en la última fase o vemos que ya hay la enfermedad? No, nosotros, en el último año, muchos pacientes se diagnosticaron en periodos, digamos, tempranos, que son por encima de 204, ¿no?, porque aparte, viste, que trabajamos mucho en terreno, haciendo los testeos rápidos, entonces eso mejora el acceso, porque ahí para las personas pasa, se hacen el testeo y es más rápido, digamos, llegar a un diagnóstico. Pero también hubo, a diferencia de otros años, pacientes que llegaron tarde, digamos, pero la mayoría de esos pacientes que murieron en estadio de sida, nuevamente, son personas que negaron su enfermedad increíblemente, digamos, personas inclusive que tenían obra social, o sea que, no vamos a decir, el estado del acceso de medicamentos es exactamente igual y a veces inclusive mejor que mucho desde el sector privado, digamos, pero por ahí el acceso, ¿no?, es distinto, el nivel educativo es diferente y aún así han fallecido de sida. Entonces, todavía la carga estigmática que tiene la enfermedad, o sea, dirige mucho el destino de estos pacientes, ¿no? Entonces, hay muchas personas que han perdido su trabajo porque alguien develó, le contó en confianza a su patrón capaz y esa persona no entiende la enfermedad y lo saca del trabajo. Entonces, esa persona al no tener los medios económicos para movilizarse, para hacer sus controles, para retirar sus medicamentos o la depresión misma que trae la enfermedad, ¿no es cierto?, porque toda persona que se diagnostica de VIH, al igual que una persona a la cual se le dice que tiene un cáncer, ¿no es cierto?, tiene que, pasa por un duelo, en el cual el final de ese duelo, cuando es saludable, va a terminar en la aceptación y la aceptación va a traer la adherencia al tratamiento. En cambio, una persona que pasa por todos los periodos y se queda plantado en la etapa de negación, digamos, mucho más difícil que adhiera. Entonces, nosotros tenemos eso, o personas directamente que no cuentan con nadie, llegan solos a la consulta, no tienen contención familiar o no quieren tenerla, o sea, se niegan, digamos, a que su familia, su pareja, conozcan su estatus. Entonces, eso también es difícil para el paciente y también, obviamente, para el personal de salud porque uno lo ve en la consulta, se insiste mucho en la adherencia, pero finalmente termina siendo la elección de uno, ¿no? ¿Se ha visto una reducción en el número de muertes en misiones o todavía se mantiene? Las estadísticas vitales de ese punto no tengo. Solo lo que te hablo es lo que veo a diario, ¿no es cierto? Sí, todo está. Entonces, hablábamos de que todavía el estigma es muy fuerte y hay mucho desconocimiento, pero también hay el conocimiento de que hay cosas positivas, por ejemplo, de que el SIDA, bueno, en este caso el VIH, al ser controlado, no genera una transmisión. Exacto, ahí se fue, viste que hubieron diferentes cambios de paradigma, ¿no? Uno de los cambios de paradigma fue de que el VIH no es lo mismo que SIDA, ¿no es cierto? El VIH es aquel que tiene, digamos, el virus circulando en su sangre, que lo puede controlar con una medicación, pero que no manifiesta la enfermedad. Y el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia. El síndrome significa para los médicos un conjunto de síntomas y signos. Entonces, es donde ya demuestran la enfermedad y el mostrar la enfermedad significa que sus defensas están muy bajas y aparecen enfermedades oportunistas, ¿no? Que justamente aprovechan ese estado de baja inmunidad para afectar. Entonces, aparecen enfermedades graves que no son habituales en una persona que es inmunocompetente, ¿no es cierto? Y eso le puede llevar a la muerte. Y el segundo cambio de paradigma es este, que aparece este año, que ya lo venían trabajando sobre todo las redes, ¿no es cierto? De pacientes, de personas que viven con VIH, pero que por ahí, desde el punto de vista médico, no estaba todavía avalado, por eso nosotros desde la salud no lo hablábamos como tal, que es de que indetectable es intransmisible. Significa que una persona que toma la medicación es adherente y tiene una carga viral, que significaría el número de virus, ¿no es cierto? La cantidad de virus libre en sangre es indetectable, no transmite la enfermedad. Entonces, eso es una gran fortaleza. Significa que tenemos que trabajarnos en esto, de que las personas que viven con VIH puedan tener acceso a la medicación, digamos, y sean adherentes, tomen los medicamentos. Y en relación justo a la medicación, se habló de que en su momento, desde Nación, algunos medicamentos no estaban llegando. Cuéntanos cuál es el estado actual y, bueno, de qué manera, por ejemplo, tú hablabas de personas que quizá han estado más educadas en ese sentido, pero que a pesar de ello, por algunos pensamientos no aceptaban. Pero también vemos gente que realmente no tiene, no tiene una obra social, no tiene mucho conocimiento, digamos. Los medicamentos fue difícil el último año. La verdad que fueron viniendo como en tandas. Digamos, nosotros lo pudimos manejar, gracias a Dios me he llevado, he podido trabajar, digamos, bien con mis colegas, los que llevan adelante a los pacientes junto conmigo. Digamos, entonces pudimos ir sorteando esas dificultades por ahí, haciendo algún cambio de tratamiento, alguna rotación de medicamentos para que no le falte. Digamos, el paciente que se pudo haber quejado es aquel que no llegó al programa en sí. Eso yo siempre digo, nosotros estamos para solucionar los casos, tanto totales como individuales. Entonces, si llegaban al programa, por ahí lo podíamos solucionar desde ahí. Lo que está pasando ahora es que los medicamentos vienen, tenemos todo el stock de medicamentos, nada más que las coformulaciones únicas, en donde, por ejemplo, hay un comprimido que lleva los tres medicamentos del cóctel, vienen por separado. Obviamente, eso atenta contra la adherencia, pero si uno habla bien con el paciente, le explica que esto, esperemos que sea transitorio y que lo importante es que tome la medicación, no hay ningún problema con la mayoría de los pacientes, lo aceptan bien. Digamos, y que lo han estado aceptando muy bien y se han visto mejoras. Algo que me pareció importante destacar es que ya no se tiene un perfil exacto de una persona que pueda ser, digamos, vulnerable, por así decirlo. Antes se habían todavía algunos estigmas. Cuéntanos cómo se vive eso en la provincia y, bueno, cuéntanos también algunas actividades que ustedes están realizando. Sí. Bueno, con respecto a eso, creo que ya quedó claro, yo estoy hace seis años a cargo del programa, y hablamos que en realidad el más vulnerable, digamos, que primero toda aquella persona que tiene sexo no protegido tiene la posibilidad de tener VIH. O sea, eso nos iguala a todos. Pero dentro de las poblaciones, en realidad la población de mayor riesgo es la, si vamos a decir, es la heterosexual. Digamos, esa pareja que vive junto, que forma una familia, es a veces la más vulnerable. Y no todos estos grupos de riesgo, como le llamaban antes, que por ahí se le llama ahora poblaciones especiales, que son por ahí los hombres que tienen sexo con hombres, ¿no es cierto?, las trabajadoras sexuales. Hoy por hoy nosotros vemos que muchas de las trabajadoras sexuales, digamos, o tienen la enfermedad y cumplen con su tratamiento perfectamente, o se cuidan mejor que nada. Entonces, viste, eso es lo que cambia. Entonces, por ahí todavía me parece que existe ese tabú, ¿no? De que justamente en esa pareja constituida, digamos, de hombre-mujer, ¿no es cierto?, de ese armado, en el cual hay una fidelidad tácita, digamos, es donde no hay problemas. Y ahí está el problema. Porque la mayoría de nuestros pacientes son, digamos, que tienen relaciones sexuales hombres-mujeres, digamos. Claro que sí. ¿Y cada cuánto tiempo deberían, digamos, una persona debería ir a hacerse un control, lo recomendable? Y yo creo que una vez al año está bien, digamos, los controles habituales médicos que hace. O sea, atañe a eso que todos tenemos que hacernos controles. No importa que tengamos 25, 30 o 35. Es importante acercarse al médico por lo menos una vez al año, por más que uno se note saludable, para hacerse un control. Dentro de ese control está bueno, digamos, hacerse todas las serologías, ¿no? Las serologías para hepatitis, porque nosotros tenemos una prevalencia de hepatitis A, que es endémica, la hepatitis B, que nosotros tenemos muchos casos acá, por las fronteras, sobre todo con Brasil, ¿no es cierto? Tenemos como la sífilis, digamos, que es otra enfermedad que volvió junto con la mano del desuso del preservativo, al igual que los aumentos de casos de VIH. Entonces, yo creo que una vez al año. Ahora, si tuviste una relación sexual de riesgo, significa eso con una pareja ocasional, que tuviste algún accidente, que no se te rompió el preservativo o no lo usaste, entonces sería importante hacerse, porque eso se considera como un contacto de riesgo y habría que hacerse en ese momento para ver primero si ya no es portador, digamos, y hacerse a los tres, a los seis meses y al año para determinar y saltar el periodo de ventana de la enfermedad por VIH. ¿Cómo el periodo de ventana? El periodo de ventana es cuando nosotros no tenemos posibilidad de detectarlo por los medios de laboratorio usuales, ¿no? Es donde el virus justamente entra al torrente sanguíneo, hace toda una circulación y se ubican las células que va a infectar, que son los linfocitos CD4. Una vez que adentra el linfocito, se empieza a multiplicar por un tiempo, convengamos que el virus del VIH está dentro de la familia de los lentivirus, es un virus lento, entonces lleva todo ese tiempo hasta que llega a un nivel crítico, la cantidad de viriones, serían los virus bebé o virus hijo, digamos, dentro de las células y las empieza a romper. Entonces ahí se liberan y es lo que nosotros podemos ver y eso lleva más o menos seis meses, que es el periodo de ventana. Entonces me imagino que, por ejemplo, lo que tú nos recomiendas a todas las personas que, digamos, ya tienen una pareja o no tienen una pareja y tienen una vida sexual activa, porque me imagino que también adolescentes... Sobre todo los adolescentes. Tanto los adolescentes como los adultos mayores son hoy por hoy, digamos, nuestros puntales de riesgo, ¿no? Claro, porque me imagino que muchos de ellos se confían o no tienen un conocimiento adecuado quizá de la protección. Hola, hola. No, los chicos saben mucho y preguntan mucho. Lo que pasa es que los adolescentes ahora están inmersos en otro mundo distinto, en el cual, digamos, le aturden otras cosas, como el alcohol, las drogas. Entonces no hay chico hoy por hoy que no salga a una fiesta o una previa, como le dicen ellos, y no circula alcohol. Entonces en esas condiciones, digamos, en la mayoría están alcoholizados muchos chicos. No hay posibilidades de decidir un cuidado. Digamos, vos tenés que estar por lo menos un poco, ¿viste?, con tus cinco sentidos, o seis, digamos, para poder decidir y decir no, no quiero tener sexo con vos o no quiero tener sexo en estas condiciones. Pero si, ¿viste?, estás en condiciones en las que no podés tomar esas decisiones y se complejiza mucho. Entonces, como para explicarle a nuestros lectores también, digamos, una persona habitualmente que ya es activa sexualmente, debería hacerse el chequeo una vez al año como mínimo. Exactamente. Y si alguien sospecha o ha tenido alguna relación sexual que amerita algún riesgo, que significa sin protección o con una protección que terminó fallando, lo recomendable es hacerlo inmediatamente después. Exactamente. Y después de tres y seis meses. Tres y seis meses. Tres y seis meses. Muy importante. Así que, tanto jóvenes, adolescentes, lo que sea. Todos, todos. Las personas mayores de 60 también. También.